Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de siempre los saluda a su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una edición más de su programa Debate. Y bueno, como siempre, en nuestro panel se encuentran Itzel Casillas, Francisco Romero. En un ratito más se incorporan otros compañeros del panel, la serie González. Y bueno, tenemos un invitado que también ya es conocido de ustedes, pero el tema que vamos a tratar es muy importante, su presencia. José Manuel Ramos, gracias Manuel por estar aquí, ahorita lo presentamos. Hoy vamos a comentar sobre retos para una cultura de paz en Guanajuato. Los guanajuatenses y los irapuatenses en particular, tenemos dos grandes situaciones que nos aquejan, hay muchas, pero hay dos que ahorita nos están aquejando. Una tiene que ver con las cuestiones de la búsqueda de paz, de la situación de violencia y otra con el coronavirus. Y aunque no parezca finalmente, si lo analizamos desde un punto de vista estructural, esto se trata, están enlazados y están enlazados porque si bien esta situación en que la gente ha sido abandonada en lo social, en lo económico, en lo cultural, en términos de desprecio y también hasta de racismo en nuestro país, y también si hubiera existido un desarrollo artístico, laboral, cultural, de promoción del deporte y todos estos elementos de manera, de manera seria estaríamos hablando de otra, de otra cosa. Hay una forma muy ilusa de ver esta situación y una forma muy concreta. El hecho, lo que está pasando en Guanajuato, está pasando también en México y en el mundo, es una situación de décadas, ¿no? Pues no seríamos serios si no lo analizamos desde un punto de vista estructural y profundo. Todo esto que mencioné en lo social, en lo económico, en lo ambiental, que me faltó, que es una cuestión muy importante y en lo cual se liga mucho lo del coronavirus y toda esta situación del deterioro económico y social, pues tienen una serie de razones que ya llevan mucho tiempo incubándose en una sociedad injusta, en una sociedad desigual. Y bueno, este, entonces, tenemos grandes retos para una cultura de paz en Guanajuato y tenemos invitado al doctor José Manuel Ramos, quien es un especialista tanto en el área de psicología como en el área de cultura de paz, en el campo educativo, también, este, tiene grandes aportaciones en el campo de las organizaciones y de qué hay que hacer desde el punto de vista de cómo se organiza la sociedad. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros y quería preguntarte, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cómo transformar de manera profunda esta realidad y no solamente demagógica? Muchas gracias, Jorge, por la presentación, gracias por la invitación y a todos los que nos está, todos y todas los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, pues este es un tema importantísimo, yo considero que es un tema básico y como estás planteando ahorita, esto está ligado absolutamente con todo. Dice el Federico Mayor, que fue el director general de UNESCO, que al final de cuentas, el derecho fundamental se llama el derecho a la paz, porque sin paz no puede haber educación, no puede haber salud, no puede haber, todos los derechos fundamentales y básicos no pueden ser. Definitivamente hoy estamos enfrentando una situación muy complicada y es que hemos vivido en una cultura de guerra, una cultura violenta, desde toda la historia de la humanidad se cuenta por guerras y realmente necesitamos modificar nuestra manera de pensarlo. Este es un cambio de paradigma, es un cambio también, como se está dando ahora, esto es un cambio, dice alguno de mis maestros, recuerdo a Octavio Rivas Solís, por ejemplo, o Sergio González de la Garza, y me decían que ellos planteaban que este es un cambio de civilización, necesitamos reconfigurar lo que hemos estado pensando y viviendo y desde luego, pues ahorita a la pregunta que me haces, yo podría señalar por principio de cuentas lo que es el preámbulo de la declaración de UNESCO, que es el brazo educativo de Naciones Unidas, puesto que las guerras nacen en las mentes de los seres humanos, es en la mente de los seres humanos en donde deben erigirse los baluartes de la paz. Así empieza UNESCO hace más de 50 años y yo creo que esto es lo fundamental, tendremos que modificarnos, que cambiarnos desde nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque primero poner en la mente de todos y todas que la paz es posible, nos la debemos, es una parte de la humanidad, es algo que tenemos que vivir y es parte de la dignidad de los seres humanos poder tener este derecho a la paz. Gracias Manuel. Itzel, tú que nos pudieras comentar de esta situación, todos aspiramos, bueno, no todos, pero sí una gran parte importante de la sociedad, aspiramos a la paz, aspiramos a un mundo mejor. En muchas de las cuestiones políticas se maneja a todos niveles, se maneja la demagogia, lo vemos con Trump, lo vemos con Bolsonaro, lo vemos con el Ejecutivo Federal, lo vemos con los gobiernos estatales y municipales. Hay una forma de poder querer ver la paz, lo que le llaman la paz de los sepulcros desde, pues todo está bien, mientras a mí no me afecte, no hago nada para que cambie o en su defecto busco realmente una transformación real de las condiciones. El coronavirus y esta situación que estamos viviendo nos indica que no podemos seguir igual con las mismas recetas de siempre y lo que nos están recetando los gobiernos es lo mismo. No sé tú qué opinas en este sentido. Pues primero que nada quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que pone el señor Manuel, la verdad es que es muy importante. El contexto general que pone sobre la declaración de UNESCO y es algo que nos debe regir perfectamente en cualquier ámbito, también creo fundamentalmente que pues es un derecho y que hay una cuestión muy importante y es que se está politizando el derecho así a la seguridad. Se está haciendo un tema muy político y muy polémico, donde bueno, esencialmente viene por una guerra entre varios cárteles, esencialmente de dos, en el estado de Guanajuato, que viene desde hace muchos años, pero pues claramente no hay un esfuerzo colectivo entre el gobierno federal con el gobierno local. Eso es lo que pudiera decir de manera general sobre esto. Y sí me gustaría mencionar que sí, que sería inicio no reconocer que hay un problema de seguridad dentro del estado, sería ciego incluso, pero es muy importante mencionar también que este problema de seguridad, como bien se mencionó, lleva muchos años, lleva muchos años y que viene por parte de dos cárteles y que además, bueno, pues no es una cuestión que meramente tenga que asumir enteramente el gobierno local, que es una cuestión que se tiene que asumir desde el gobierno federal y ha habido muchas fallas en la sincronización de los esfuerzos y bueno, el gobernador Diego Sinue ha tenido varias intervenciones últimamente respecto a las estrategias que se tienen que seguir desde lo local y en la coordinación con la federación para, bueno, pues hacer cosas más importantes para la seguridad. Pero bueno, quiero traer esta colación porque me parece sumamente importante para los mexicanos que mientras estamos viviendo una crisis de seguridad y una crisis sanitaria, pues el presidente decide, ahora sí poniéndose sus cubrebocas y ahora sí, con su sana distancia en un vuelo comercial, lanzarse a ver a Trump. Entonces yo me pregunto y lo pregunto también si al presidente realmente le importa México o bueno, es un vendepatres como lo había mencionado él mismo en alguno de sus comentarios y si realmente le está importando el tema de la seguridad, ¿no? Porque simplemente está tomando un bando y se está yendo. Lo dejo aquí, sé que no es directamente el tema, pero me parece muy importante hacer mención a él porque es algo que estamos viviendo. Sí, sí tienes razón. Yo diría que no solamente es el gobierno federal, hemos visto una crisis de liderazgo a nivel mundial, lo vemos con Bolsonaro, con Trump, lo vemos en la situación con Japón, lo vemos obviamente en la situación con México, en gran parte de los países que los políticos no están a la altura y no solamente incluiría el gobierno federal, también en los estatales y municipales, incluido el de Guanajuato, porque bueno, hemos estado viviendo una situación en la que no han estado a la altura y aquí, como tú lo has dicho otras veces, se necesita una participación global y no se está analizando desde un punto de vista sociológico, desde un punto general. Hay unos dichos en política y en sociología que para pelear y para pecar se necesitan dos, uno solo no puede ser y entonces este es un problema sociológico, toda la situación económica. He estado viviendo muy de cerca, por ejemplo, el caso, hemos mencionado el de las fábricas, pero yo también lo estoy viviendo en una situación muy cercana, de fábricas en Guadalajara que tienen 50 personas enfermas y que la gente que está muy cercana a los míos en este caso está enferma y siguen trabajando y a los empresarios no les interesa nada y eso también no les interesa aquí en Guanajuato y obviamente no les interesa en la frontera, les interesa la economía y entonces decía bien Manuel que se necesita un cambio civilizatorio y no lo están haciendo, ni el gobierno federal ni el gobierno de Guanajuato. Y por otro lado, seguimos con esta cuestión de racismo, por ejemplo, estos términos de nacos, o sea, yo veo que no es un término sociológico ni un término que defina nada, es un grupo de gente que de repente le quiere decir a otro naco porque considera que aquel es ignorante, pues para mí es igual de ignorante el que le dice naco a otro porque es un término que sociológicamente no nos explica nada y que no sabe cómo explicar más que insultar. No sé qué opines tú, Francisco, ¿cuál es la problemática en este caso? A ver, tratando como de centrarnos en la parte teórica de la sesión de hoy. A ver, el tema a mí me parece sustantivo podernos centrar en qué noción tenemos sobre lo que entendemos por la paz y poder, y no confundirlo con la noción de seguridad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes errores que ha prevalecido en Occidente, que adoptamos toda una cultura de la ausencia de la paz, toda una noción del respeto a los derechos mientras respetes una noción más individualista basada en el patrimonio, basado en una noción individualista, lo cual trastoca todo un equilibrio, todo un respeto de los derechos humanos. Entonces, de ahí encontramos medidas del gobierno local y federal durante los últimos 12 años que se estuvo privilegiando una serie de medidas y políticas de seguridad que no apuntaban al restablecimiento de la paz, que no apuntaban al respeto de los derechos humanos y por eso que se privilegiaron políticas económicas que beneficiaban a un sector o atendían a un interés de un sector y dejábamos de lado el concepto de la paz. El concepto de la paz como derecho humano se tiene que entender en una visión de colectiva, solidaria. Entonces, si atendemos a esto, esta situación que se vive en el estado de Guanajuato y que hoy ya rebasó por mucho la política estatal y cuestiona seriamente la política federal, nos pone en una reflexión crítica no en cuanto al gobierno, sino como parte de la sociedad, este grupo que integramos esta mesa, que tenemos un espacio de incidencia, es con qué capacidad, con qué crítica y de participación estamos viendo los diferentes actores sociales de la sociedad de Guanajuato. En Guanajuato tenemos una sociedad campesina, rural, pero también tenemos una sociedad indígena, tenemos una sociedad de movimiento, o sea, no se va a definir la política de seguridad en Guanajuato con una construcción de paz y de derechos humanos porque estemos privilegiando solamente los intereses o la visión solamente de la política pública. las respuestas que recientemente dieron el fiscal general ante el Congreso local es no me toca a mí responder a la seguridad en el Estado, no se resuelve así la violencia en el Estado, sino teniendo la capacidad de poder incluir a los diferentes sectores y grupos que tienen que aportar, o sea, verse realmente la tranquilidad de todos y todas, pero con esta visión de una construcción de la paz, es decir, cómo logramos implicar a la sociedad si ya los cuerpos policíacos por muchos están viendo rebasados y una aguda incapacidad de responder y el gobierno federal aunque mande más elementos de la Guardia Nacional no pueden detener este la serie de ejecuciones el nivel de violencia nos está indicando que además del sector público se tienen que incluir en esta noción de seguridad que yo la he hablado y la podría por como se está entendiendo la seguridad sino más bien tenemos que poner en el centro la paz pero como ese bien social y solidario sí gracias Francisco Manuel hablabas hace rato de un cambio civilizatorio y con los que nos han dicho y que lo que acaba de decir Francisco bueno en el cambio civilizatorio implica digamos una postura de los de arriba y de los de abajo en términos más concretos y objetivos de los gobernantes y de los gobernados y en este sentido pues ¿qué tendría que ir pasando para que las cosas fueran diferentes no solamente en declaración sino ese cambio civilizatorio qué responsabilidades porque las responsabilidades implican en todos en todos los niveles inclusive desde el que no es capaz de resolver los problemas sea índice federal nacional o internacional que renuncie y se vaya como la gente lo que tiene que hacer inclusive para exigir como está haciendo este movimiento ya mundial que se articula el domingo un movimiento mundial en contra del racismo entonces tú como ves ¿cuáles son los papeles de la gente Manuel? Sí, definitivamente estoy con algunas de las cuestiones que están planteando ahorita y como me dices ¿qué tendremos que hacer? no solamente es gobierno no solamente es una parte de los actores tiene que ser incluyente bueno en principio de cuentas yo creo que la paz primero tendremos que conceptualizarla porque es un es una palabra polisémica que cada quien la entiende como puede y creo que la paz como derecho como bien dice Francisco tiene una caracterización muy particular tendremos que hablar de violencia porque al final de cuentas la violencia es el antecesor o es lo que está ahí pegado a la paz y por eso hay bastantes estudiosos que han empezado a hablar de toda la violencia y sobre todo de lo que se llama violencia estructural ¿qué tendremos que hacer? primero la paz es un estilo de vida y un estilo de vida quiere decir en donde todos y todas estemos participando es de participación y es de justicia en este concepto de cultura de paz la violencia es cualquier abuso de autoridad cualquier abuso de autoridad cualquiera que puede un poco más y no es justo con la otra persona incluso con el medio ambiente eso es violencia y eso va en contra de lo que es cultura de paz cultura de paz al final de cuentas es bienestar es buscar que todos estemos bien solo que tiene que ser con cosas muy concretas tiene varios aspectos primero está la paz individual que es fundamental no podemos estar planteándonos ahorita una paz social si no tenemos tampoco una paz interior nace desde lo interior pero también del aprendizaje que se da en las escuelas en la familia fundamentalmente ahí tendremos que hacer un cambio y vivir en paz cómo hacerlo ahorita nada más no solamente en la familia en las empresas en la sociedad todos y todas este es un concepto que tiene que ser muy incluyente no es lo que decía ahorita Francisco oye a mí no me toca oye pues si ya pasó ese tiempo de que yo ¿por qué? realmente aquí el asunto es tendremos que pensar hoy qué es lo que estoy haciendo por la paz o qué es lo que he dejado de hacer en Guanajuato hay cuestiones de precisamente la crisis que estamos viviendo ahora es un producto de lo que se hizo antes donde a lo mejor a mí no me interesa solamente lo que me puede dar dinero a mí y todos los demás creo que esto es lo fundamental tiene que ver con valores importantes como es la solidaridad pero fundamentalmente en la casa se aprende a la resolución del conflicto ¿cómo resolvemos los conflictos? y esto es lo más importante quiero la resolución pacífica del conflicto es fundamental para una cultura de paz si yo en mi casa resuelvo el conflicto gritando y a ver quién grita más fuerte pues estoy en una cultura de guerra no estoy en cultura de paz en la empresa igual si no hay justicia social no hay paz la paz duradera está basada nada más en la justicia social y ahí es en donde tendremos que estar todos y todas pensándolo con respecto a lo que dice Itzel también y también Francisco ¿cuántas veces se ha hecho pensar en que la paz solamente es la falta de guerra es que no haya guerra y no es así es un estilo de vida no es una carencia es algo positivo es algo que nos debe de llenar de ilusión poder vivir en una situación en donde podamos ser libres justos donde podamos ser solidarios este es el asunto de la cultura de la paz con respecto también a lo que decían cómo se ha confundido en el asunto de seguridad si solamente fuera seguridad pues estamos muy limitados ni siquiera la seguridad ciudadana ni siquiera la otra seguridad internacional todas estas cuestiones no solamente seguridad la seguridad es una parte es un subproducto también de pensar en una cultura de paz quiero hacer mención que definitivamente hoy hay una campaña a nivel nacional que está hablando de cultura de paz y que se habla de paz pero desde lo han planteado solamente desde el cuidado y la prevención de las drogas me parece que es bastante limitado cuando se hicieron los reuniones para ver dónde se tenía que incidir en la política yo les decía sí pero conceptos realmente de paz dónde están y en relación al estado bueno tenemos bastantes años que estamos insistiendo en que se haga en las escuelas que tengamos entonces ahí situaciones en donde los niños las niñas puedan vivir puedan convivir que es uno de los factores elementales de la educación de los cuatro pilares de la educación el aprender aprender eso estamos más o menos aprender a hacer está bastante mocho aprender a hacer estamos haciendo algunas cosas ahí y aprender a convivir yo creo que ahí hay una una brecha grandísima en las escuelas en lugar de aprender a convivir es a ver quién gana a ver dónde estás tú y eso no es cultura de paz y eso no lo estamos haciendo ahí les digo entonces en cada uno de los ámbitos en donde nosotros estamos tendremos que preguntarnos qué es lo que estoy haciendo para que de veras haya una cultura de paz sí sí gracias Manuel Itzel bueno también sabemos que hay gente a quien no le conviene la paz y también sabemos no podemos estar acusando por ejemplo a los que superen violencia cotidiana por ejemplo los niños de la calle o los niños que hacen trabajo infantil que en lugar de tener que ir a la escuela tienen que trabajar para comer todas las mujeres violentadas y toda la violencia de familias las violaciones de niños y las violaciones de niñas dentro de las casas toda esta situación que es una situación social toda esta discriminación este racismo contra los grupos minoritarios indígenas contra los grupos homosexuales contra esta situación que se viene dando y construyendo en esta en esta sociedad hace que se crea una sociedad violenta y bueno hay quien le conviene esta esta situación entonces la cuestión este no se puede desde mi punto de vista resolver solamente con una cuestión policía con una cuestión militar sino que va mucho más profunda y que cuestiona las raíces estructurales de la economía de la sociología de la situación con respecto al medio ambiente no sé qué opines tú Itzel yo creo exactamente lo que se ha planteado ya que que la paz pues es un concepto mucho más amplio bien lo dice la Unesco y que tan es así que los gobiernos han tenido que tomar estrategias muy funcionales y muy estructuradas en cuanto a varios ámbitos como por ejemplo en el gobierno de Guanajuato que se utiliza también la promoción de la educación a través de la SEG y también a través del Instituto de Financiamiento para la Educación Información para la Educación donde pues sí hay un plan complementario para evitar que la violencia y los problemas de seguridad se sigan dando existen muchas estrategias pero qué hacer cuando ya hay un problema o sea cuando ya hay un problema más grande yo sé que no nos gusta poner en la mesa así el tema como de que solo la inseguridad ¿no? pero sí se tiene que hablar porque hay un problema estructural que está atacando a México y que si tú eres al extranjero lo primero que te va a decir alguien es como qué padre tu país pero no voy a ir porque es inseguro entonces ¿cómo cambiar esta realidad? o sea sí hay una estrategia funcional para que las nuevas generaciones y las sociedades salgan adelante pero también debe de haber una estrategia con todo lo que ya se tiene lo que yo mencionaba mucho hablando por ejemplo del caso concreto de Guanajuato creo que hemos satanizado mucho al gobierno local hemos satanizado mucho la estrategia del gobierno local y bien lo mencionaba el compañero Francisco Romero que hablaba justamente como de las estrategias que se están utilizando yo bien creo que no podemos cegarnos como lo decía Guanajuato sí tiene un problema de seguridad pero no podemos seguir culpando solo al gobierno local y bueno el gobernador Diego Sinue ha pedido de verdad con mucha insistencia la federación que se ponga una oficina de la Fiscalía General en Guanajuato para que haya para que haya esta función colaborativa donde puedan hacer los procesos que no se pueden hacer porque Guanajuato sí hace la detención de muchísimas personas sí desinstala algunos cárteles y resulta que no tienen las facultades suficientes para seguir haciendo cosas que son meramente competencia de la federación entonces ¿de qué nos sirve seguir actuando localmente? ¿de qué le sirve al gobierno federal seguir teniendo una estrategia cuando no se hacen conjuntas? ¿cuando no se siguen estos protocolos para estar trabajando de manera precisa y el gobernador ha intentado de todas las maneras que se dé un trabajo conjunto y como bien decía yo creo que es un tema muy politizado o sea escuchábamos por ejemplo el tema de la captura de los familiares del marro y se decía bueno se hizo la captura entonces Guanajuato está haciendo algo muy grande y de repente sale López Obrador a decir que bueno que somos incompetentes porque se dejó afuera bueno ya no estaba en la facultad de Guanajuato yo creo que es muy importante hablar de eso y quiero mencionar que la inseguridad está en todo el país y lo repito porque no podemos pensar que esto está bien o sea que hay inseguridad y que digan ah bueno 20 muertos está bien no está bien hubo un atentado al jefe de seguridad de la policía de la Ciudad de México que tenemos que entender que es de Morena Omar García quien está ido por tres balas por el cártel Jalisco Nueva Generación o sea esto ya está rebasando cualquier tema político y nosotros estamos viendo que bueno los gobiernos pues ya están rebasando están viendo rebasados en sus capacidades de seguridad sí es bien importante mencionar lo que se decía tenemos que hacer que las raíces vengan con mayor cultura de paz con mayores estrategias con mayores programas para desinstalar esto donde todavía se puede pero qué hacer con el proceso que ya se tiene y que se está viviendo en la actualidad yo creo que Guanajuato no es una isla el comportamiento de los grupos criminales se ha dado en más de un estado que tenemos una localización geográfica que por lo mismo hace que la gente esté disputando entre estos carteles que tenemos una refinería que eso hace que muchos carteles estén peleando precisamente por el tema del huachicol y que bueno si no hay esfuerzos colaborativos sin politizar no vamos a llegar a ningún lado con esto que ya es un problema existente sí gracias vamos a ir un corte pero yo diría por ejemplo aquí la asociación de colonos y de muchos colonos me ha tocado ir a reuniones de seguridad representando no soy nada dentro de la colonia pero hay muchos muchos actos delictivos de todos los días que el gobierno municipal no hace nada yo sí te puedo decir no podemos estar disculpando al gobierno local y al gobierno estatal porque esos no tienen que ver nada con la cuestión federal igual otros tipos de crímenes no tienen que ver nada y no hace nada y hasta ignoran y se olvidan de tantas cosas que se denuncian pues vamos a ir a un corte y regresamos y le preguntaremos a Francisco ¿por qué Guanajuato es tan violento? y en parte a lo mejor puede ser por estar disculpando al gobierno local obviamente también al gobierno federal no podemos disculparlo vamos a un corte y regresamos muy bien amigas estamos de regreso nos decía ahorita en el Cote Itzel que tiene una réplica lo último que dije bienvenida a la réplica Itzel por favor pues solo un segundo nada más me gustaría decirte que sí Guanajuato tiene un problema severo en temas de homicidios pero en todos los demás delitos estamos por debajo de la media nacional eso no significa que estemos bien pero estamos por debajo de la media nacional entonces es un poco censurado decir que las cosas no se están haciendo bien o que estamos simplemente cientos perfecto gracias Itzel Francisco ¿tú qué opinas respecto a esta situación? ¿por qué Guanajuato es tan violento y desde un punto de vista buscando ya soluciones profundas no demagógicas buscando un cambio sustancial ¿qué es lo que habría que hacer? nos hablaba Manuel de rato le vamos a preguntar de este cambio civilizatorio bueno eso la palabra implica mucho entonces tiene que ver inclusive en la época feudal se pasó de un sistema precisamente monárquico feudal se fue abandonando por todo lo que representaba en obsolescencia lo mismo está pasando ahorita pero tú ¿qué piensas? ¿por qué es tan violento y qué podríamos hacer? A ver sí contesto esa pregunta pero nada más insisto yo creo que tenemos que tener con mucha claridad en el debate de dónde está el concepto y el aporte de la noción sobre una cultura de paz uno insisto no es no hablar sobre el tema de seguridad el país vive un problema de violencia agudo y muy severo el país de hecho en zonas del país se viven una situación de tal gravedad en la violencia que rebasa muchísimo criterios de gobernabilidad y la zona del Bajío tiene ese problema entonces pero es el nivel de violencia que ha regresado y tiene mucha razón pero en cuanto que dice que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México vive situaciones parecidas sí porque es una crisis que se vive en el país se ha apostado a un tema de delitos de alto impacto a reprimir conductas pero sin tocar dos aspectos fundamentales en el tema de la seguridad el tema que tiene que ver la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción y eso también Guanajuato no tiene los indicadores incluso yo diría que no juguemos con si somos no somos los peores o estamos por debajo como lo dice entonces llegamos a las afirmaciones como las que ha hecho el titular de seguridad pública a nivel federal de que las tendencias a la baja y al día siguiente ocurre la masacre de Irapuato entonces y ahora preguntas lo que se tiene que hacer es yo hablaba de los algunos grupos minoritarios tú hablabas del tema del racismo es que algo que tenemos que entender es que la cultura de la paz implica incluir a todos los grupos y de manera especial y privilegiada a los grupos más desfavorecidos a los grupos más excluidos de la noción de seguridad de la noción de las políticas públicas del país y de los estados no puedes tener a la población como objeto de tus políticas cuando es la misma población la que va a trabajar el tema de la cultura de la paz es decir buscar resolver sus conflictos de otra manera de una manera no violenta al día de hoy si se sigue privilegiando en el país se ha gastado somos uno de los países que gasta muchísimo dinero en seguridad hemos gastado dinero como no se lo imagino ¿sí? somos de los países que más gasta y sin embargo somos uno de los países que tiene los índices más altos de pobreza entonces ¿qué es lo que tenemos que pensar? cuando se discuta esta noción de seguridad lo que tú fuiste es hacer en esa colonia es decir cuando hablemos de la prevención no veamos solamente el tema del conflicto de la violencia sino la construcción de la paz es decir ¿cómo incluimos a la sociedad en resolver sus conflictos? y el conflicto no es la violencia la violencia es el síntoma lo que tenemos que entender por las desigualdades que vive ¿por qué nos quedamos solamente con el indicador que sí duele y duele muchísimo la masacre de tantos jóvenes en ese centro de rehabilitación? no también tratemos de entender las problemáticas tan agudas y severas que viven las colonias populares de Irapuato y del corredor del Bajío el tema no es las refinerías de Salamanca el tema es su población de Guanajuato las agudas desigualdades y políticas de exclusión que nos deja a un lado de la toma de decisiones para definir una política pública si eso te iba a decir precisamente porque yo no soy de la idea de echarle la culpa a la gente de las comunidades que están abandonadas ahí se le echa la culpa cuando se dan las situaciones de violencia pero estas comunidades abandonadas por políticas estatales y federales y es el estado es el que tiene este 53% de pobreza que no ha hecho nada en 30 años de PAN y antes en términos de PRI entonces esta es la culpa nada más porque están abandonadas porque se les ha dejado de lado porque se les ha tratado con racismo porque se les dice nacos porque se les dice chairos o porque se les dice lo que quieran eso no significa nada eso significa que las políticas económicas sociales en Guanajuato al igual que en las del país son un fiasco porque están siguiendo el neoliberalismo y porque están siguiendo todas estas cuestiones de la política económica que privilegia la cuestión del dinero en que las personas son recursos es el capital humano no las personas son el objetivo no es el recurso no es el capital una sociedad está para que la persona crezca no para que sea un medio para que por eso no cierran las empresas en Guanajuato y las grandes y las más fuertes a pesar de que se estén enfermando y por eso no cierran en la frontera y por eso no cierran en Jalisco y en todos lados y por eso no se hace una política verdaderamente de apoyo a todos estos grupos del trabajo que le llaman informal en el cual están sufriendo verdaderamente pero es muy fácil echarles la culpa yo me acuerdo el gobernador anterior de Guanajuato que dijo que con más policías y con más preparación de la policía y más armamento iba a resolver el problema de seguridad pues no lo resolvió ni lo resolverán así no sé qué opines para darle el paso a Manuel sí, mira nada más pongo dos ejemplos muy sustantivos en el tema de seguridad Guanajuato dio la noticia con el actual gobernador diciendo que tenía el mejor centro de inteligencia policial en el país y con eso pensaba darle un duro golpe a los índices de violencia y delincuencia que estaba en el país disculpen no ha sucedido la violencia que ocurre en el corredor del bajío ahí está pero me voy al otro ejemplo a la cultura de la paz en León Guanajuato en las joyas está trabajando con un proyecto alterno uno de los principales promotores en el país y reconocido en América en educación en el sistema de educación sobre la paz y los derechos humanos es un hombre brillante muy brillante y muy reconocido a nivel internacional ¿Quién? Resulta se llama David Herrerías Ah, lo conozco Sí Resulta que el que hace el proyecto más alterno de atender a los grupos de exclusión social es un hombre que tiene que estar luchando de financiamientos del gobierno de alguna otra fundación exterior para que algo que debería de ser parte de una política social del gobierno municipal resulta que eso se lo dejas a alguien más que lo hagan porque ellos saben trabajar con los grupos menos desfavorecidos no lo que tenemos que pensar que quien si en una colonia popular y violenta a la población ellos son los que deben de construir la política pública no les vas a meter un parquecito un centro de cultura porque ellos son los que están mal y yo les tengo que decir que tienen que hacer no la política pública la distribución de los recursos debe ser con esos grupos con esos sectores la gente no es tonta la gente tiene una noción claro porque no hacemos eso o sea primero les meten centros culturales y luego les meten una policía represiva punitiva y además que está muy vinculada con grupos de la delincuencia entonces pues sí sí es cierto tenemos que hablar del tema de la seguridad tenemos que hablar de la transparencia y rendición de cuenta de nuestros servidores públicos a eso no le tenemos que tener miedo y tiene que ser de cara a la sociedad o sea a nivel federal los gobiernos y a nivel estatal algo que debería de ser un ejemplo de derechos humanos es que se sintieran obligados a dar cuenta de lo que hacen y hoy por hoy eso no sucede los policías cuestionando que por qué tienen que dar cuenta de lo que hacen y eso este tiene tiene ese derecho le favorece incluso al muchacho que está en la calle que tiene un problema de adicción porque eso es construir una cultura de paz a un nivel solidario y colectivo Sí, gracias Francisco Manuel ¿por qué si como vemos para todos los partidos políticos en México o aquí en Guanajuato no quieren transparentar los gastos por la situación del COVID la mayoría en la Cámara como lo pueden hacer con otros partidos se opone en este sentido porque pues o se va el dinero para las elecciones que ahorita tienen menos o se lo llevan a sus bolsillos como vemos siempre ¿cómo construir una cultura de paz cuando hay gente que le conviene la no paz? Bueno pero yo creo que la mayoría de las personas queremos vivir en paz necesitamos y lo anhelamos desde luego hay a quien no le conviene pero pues son algunas personas que están teniendo muy buenos resultados y están en el poder precisamente por eso fíjense algunas cuestiones que yo quisiera plantear esto se trata de una cultura y la cultura no es de la noche a la mañana entre estas cuestiones debe de darse lo que es la democracia participativa tendremos es un paraguas grandotote lo que es cultura de paz un programa no nos alcanza para poder poner las guías los puntos en las IES piense que estoy de acuerdo tiene que ser cultura de paz es con justicia social y la justicia social quiere decir inclusión quiere decir participación quiere decir estar dándole a cada quien lo que lo que de alguna manera necesita para su desarrollo para ese desarrollo personal entiendo la parte también de Itzel de dice bueno sí pero pues ahorita nos tiene estamos con las broncotas aquí que vamos a hacer desde luego no quiero tocar el tema de aquí de Irapuato porque eso me parece de veras inhumano me parece que ese es algo terrible masacres hoy estamos hablando de masacres esas cosas son terribles no tendremos por qué seguirlas generando más porque mientras más se habla esto me duele me duele profundamente me lastima y lastima a cualquier persona porque la violencia al final de cuentas violencia estructural pero podemos tomar alguno de los aspectos o somos violadores violentadores o somos a los que están siendo violentados o somos alguien que está observando la violencia pero cualquiera los tres están percibiendo los tres están actuando en situaciones de estar recibiendo la violencia los niños y las niñas que escuchan y que ven esto se les está haciendo violencia y entonces este es el gran problema por eso todo el planteamiento de Galtún que vale la pena ver qué cosa es esto de violencia sin embargo también este hace rato que llamaban y que si este Salamanca y estas cuestiones que nos tocaron y que de alguna manera el petróleo bueno leí un libro algún momento que decía el petróleo la herencia maldita porque nos da riqueza pero también nos da una serie de broncas y de problemas yo creo que tendremos que pues ver primer lugar la cultura no es de la noche de la mañana tenemos que empezar y si no empezamos como debíamos haberlo hecho hace más de 50 años pues hoy estamos en el momento yo no digo que sea tarde yo no digo que sea temprano es el momento tendremos que hacerlo con que cada quien tengamos esta propuesta personal de ser justos me gustó mucho también la parte indudablemente vuelvo a citar a Octavio Rivas hace 30 años andábamos hablando que el problema fundamental tú lo conociste Jorge al final de cuentas el problema fundamental es la doble moral con la que se hacen las cosas y esa doble moral tiene dos piernas una se llama inseguridad y otra se llama corrupción como Francisco lo decía ese es el problema y que hemos estado actuando también en cultura de paz según esto cultura de paz cuando realmente estamos haciendo otras cosas quiero hacer mención que como dijo también Margaret Mead no no son los gobiernos los que van a transformar el mundo el mundo se va a transformar por la formación de redes dentro de las comunidades es ahí en donde necesitamos trabajar bueno por otro lado también creamos paz en medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación y hablando de cooperación por favor este la política que es ese arte de hacer coincidir las cosas positivas hemos tenido un grave problema porque al final de cuentas este que estábamos planteando donde cada uno de los tres niveles de gobierno y con todo lo demás se están echando la culpa unos a otros aquí es la responsabilidad que cada quien podemos tener y la sociedad que no estamos siendo los más exigentes con esa transparencia que decías Jorge necesitamos despertar y decirles y pedirles a nuestros empleados que trabajen en esto en particular de la cultura de paz este tenemos un rato trabajando sobre ello y como dice Francisco era un tema que no le importaba a nadie ni le dan recursos al final de cuentas si fuera importante debería de tener ciudades de paz y debería de tener un cabildo especial con un área especial de creación de paz y con un recurso importante porque en educación tanto como en la política cuando nada más está escrito pero no tiene presupuesto es de lengua me he hecho un plato y entonces es puro es doble moral y se ha utilizado todo esto como dobles morales en el estado cada quien cada una de las organizaciones y eso lo hemos planteado incluso con el gobernador anterior que hablaba mucho de vertebración de las cosas yo le de algunas personas les habíamos dicho ok pues vamos buscando liderazgos que realmente estén en esta positura de cultura de paz y sí estuvimos trabajando un poco pero pues cada quien tiene lo suyo el DIF tiene la suya la Secretaría de Seguridad tiene la suya la Procuraduría tiene la suya educación tiene la suya todos tienen mucho y gastan para cultura de paz pero no inciden no llegan a modelar que esa es la parte fundamental se requiere un modelaje de poder vivir en paz y cómo es vivir en paz colaborando y siendo justos y esto para los empleados para todo mundo esos son los valores fundamentales eso es la paz la paz es un estilo de vida es la paz duradera dice la UNESCO es la premisa y requisito como decíamos de todos los derechos y deberes humanos y que de alguna manera es un estado de bienestar no solamente es ausencia de violencia ya sea física cultural moral mental o verbal es sobre todo saber solucionar conflictos de manera adecuada utilizando las herramientas para solucionarlos sin dañar a ninguna de las partes sin satisfacción en ambos lados del conflicto esto es lo fundamental y aquí discúlpenme pero en los niveles de política hoy esto se trata y lo que es es un fracaso terrible de todos los niveles de política porque no han hecho política han hecho violencia y siguen en la historia y siguen con lo mismo en la violencia y yo si hago las cosas bien y tú no las haces bien pues eso no lleva a nada más que a más violencia por favor es un asunto de cooperación de solidaridad de humanismo por favor necesitamos que todos y todas pensemos que la paz es posible y ese es el gran mensaje nosotros tenemos vamos a hacer la novena feria por la paz que ahí estamos trabajando para poner en la mente de las personas que la paz es posible y en este momento pues esa novena este feria llevará con algunas actividades pero sobre todo principalísimamente que todos y todas podamos preguntarnos que he hecho hoy por la paz y por la paz contemporánea en este momento y reprobar las cosas que están haciéndose mal esto que es inhumano esas cuestiones que son de veras impensables pero que hoy las estamos viviendo que deberían de ser impensables pero que hoy las vivimos y eso es lo más importante seguirnos preguntando hoy que he hecho yo por la paz por Guanajuato la paz para Irapuato la paz para México la paz para el mundo porque al final de cuentas no somos isla ni Irapuato ni Guanajuato ni México somos estamos metidos en este cambio civilizatorio del que estábamos hablando en donde tendremos que cambiar de la cultura de guerra a la cultura de paz pero esto es paulatino y hay que empezar por la educación y hay que empezar por los y las niñas porque ellos son muy vulnerables y si seguimos con todo esto les estamos generando una vida terrible y fuera de paz y eso no es justicia social si gracias Manuel Itzel cuando hablamos de cultura digamos de alguna manera ahorita lo explico muy rápido hablamos de superestructura a mí alguna vez bueno yo he hecho mucho trabajo social en organizaciones independientes de todos los partidos y más de los oficiales y construimos una colonia para los contribuimos a construir una colonia que la construyó la gente en Valle de Santiago una colonia ecológica y fue un esfuerzo bastante importante que nos costó mucho trabajo compramos no invadimos un terreno lo pagó la gente muy barato al municipio ahí fue el gobierno del PRI no fue el PAN ahí fue el gobierno del PRI quién fue el que invadió el propio terreno que nos había vendido finalmente construimos la colonia fue el gobierno del PRI porque no iba a hacer negocio con nosotros no iba a hacer negocio con la gente con la pobreza entonces ¿cómo le explicas a esta gente construir una cultura cuando desde el poder te atacan de esa manera y a todos los grupos como lo que organiza Manuel en lo que ha trabajado Francisco lo que se está tratando sin recursos sin apoyo de construir y se construyen cosas mientras los gobiernos fácilmente se desentienden por el caso de la cuestión del tratamiento de los enfermos de adicciones los gobiernos se desentienden no meten el dinero suficiente en todos lados para que realmente esto sea un problema y sobre todo antes tampoco meten dinero para prevenir esta esta situación entonces cuando hablamos de cultura digamos que es una superestructura porque finalmente hay procesos políticos y sobre todo económicos que están atrás que tienen mucho interés en lucrar con esto ¿cuál es el papel de eso? ¿tú cómo lo ves? yo siento que a veces tú minimizas la importancia del poder político y económico sobre estas cuestiones de que dejarle toda la responsabilidad a la sociedad espero que me calles la boca y que me digas no mira porque yo opino esto pues bueno muchísimas gracias primero quisiera invitar a la audiencia que haga sus comentarios y que también nos explique sus propias posturas porque creo que nosotros asumimos una sin saber la historia completa de lo que la gente piensa y bueno respecto a tu pregunta no sé no sé la verdad si parece que minimizo realmente no creo que si hay una postura muy importante y justo como mencionaba el señor Manuel bueno pues la paz se construye desde casa entonces sería muy impropio decir que nosotros o los gobiernos solamente están para resolver el tema de la seguridad si la seguridad no se construye desde la educación y la educación se ve en casa lo demás es formación académica entonces es muy importante saber que sí que somos un triángulo de participación ciudadana donde si la primera base de la sociedad no está funcionando bien naturalmente no va a funcionar nada más y tengo muchísimas réplicas respecto a lo que mencionaba Francisco Romero primero bueno yo no dije específicamente que estamos viviendo lo mismo que se vive en Ciudad de México pero lo que dije es que es una situación muy parecida y hacía una analogía para comparar que la inseguridad se vive en todo el país y también quiero mencionar que según Forbes y según la encuesta nacional de calidad y de impacto gubernamental Guanajuato es una entidad menos corrupta lo que nos convierte pues en la entidad más con más índices respecto a la honestidad entonces bueno me parece impropio sacar un comentario así sin tener la argumentación correcta porque bueno realmente estamos dentro de los mejores índices y respecto a lo que se mencionaba señor Bujalil de que las personas no son el recurso pues déjeme te cuento que estamos bajo un gobierno panista un gobierno panista que esencialmente sus ejes son las personas en sus cuatro pilares fundamentales mencionan a las personas y su dignidad entonces para los gobiernos panistas todo tiene que ver con la dignidad de la persona humana y es la primera instancia que se pone dentro de los gobiernos y así todos los programas que se hacen y creo también que estamos apostando mucho a la transparencia como se mencionaba con el señor Francisco Romero tanto así que los servidores públicos tienen que hacer su declaración patrimonial y no no tenemos ni miedo a rendir cuentas creo que si necesitamos programas para la paz conjuntos como mencionaba el señor Manuel estoy muy de acuerdo que hay un esfuerzo de muchas entidades en muchos lugares donde no se ha podido sincronizar pero no me gustaría que siempre culpemos al gobierno y menos al gobierno local por estas cuestiones de inseguridad porque existen muchos factores dentro y les digo yo no me vuelvo ciega o sea no quiero parecer una fanática del gobierno pero sí quiero que entendamos la otra parte de la que no se habla o sea solo decimos ay es que Guanajuato está pasando esto pues sí la realidad es que en la actualidad somos uno de los estados con mayor crecimiento económico en la república uno de los lugares con mayor inversión extranjera es un punto muy atractivo para el crimen organizado es real es por eso y hay muchísimas cosas que tenemos que ver también el posicionamiento geográfico de la entidad como ya lo he mencionado y bueno hay un grave problema en la politización de la seguridad y eso debemos de tenerlo muy claro la politización de la seguridad nos está costando mucho y también quiero decir que a mí también me duele y me pesa un montón que Irapueto sea una ciudad yo no nací aquí pero llevo muchos años radicando aquí y me acuerdo de una anécdota que voy a compartir cuando nosotros vivíamos en Ciudad de México mis papás dijeron que veníamos a una ciudad mucho más tranquila entonces ahora mis abuelos que son los que viven en Ciudad de México son quienes nos llaman para preguntarnos cómo estamos las cosas sí están mal o sea no nos vamos a hacer ciegos sí hay cosas que debemos cambiar pero todo empieza desde la identificación de este problema la cuestión de hacer los esfuerzos conjuntos en temas de seguridad y también en los programas que se hacen adheridos para buscar que haya esta sincronía entre el gobierno y la sociedad entonces no es que lo vea todo como tan fácil y que la sociedad tiene la culpa pero sí creo que muchas veces en este camino nos deslindamos la responsabilidad porque es mil veces más fácil culpar al gobierno porque empezamos inmersos en el mundo sí gracias Itzel Francisco ¿qué opinas? a ver me parece interesante que entremos a debatir qué entiendes por seguridad y yo sí te puedo contestar o sea atendiendo no es solamente lo que entienda yo a partir del estudio que he hecho de los diversos políticas de seguridad pública que se llevan a nivel federal y estatal que la conozco conozco muy bien cómo los gobiernos panistas han destinado recursos para capacitar y la construcción sobre la cual se genera una noción de seguridad y políticas públicas en materia de seguridad déjame decirte que ha tenido un cambio de 180 grados de lo que fue la administración de Carlos Medina Plasencia a lo que hoy es la administración del actual gobierno donde los indicadores de violencia son los que determinan la definición de políticas en el estado y en la federación no defiendo ni lo que sucede en el país ni lo que sucede porque lamentablemente muy lamentablemente se ha generalizado en todo el país entonces este tema de los indicadores son muy muy relativos y muy parciales o sea por un lado dices somos de los mejores estados en el tema de combate a la corrupción sí pero que hay otros instancias que han medido y que no lo comparten pero si lo contrastas con los niveles de transparencia no en cuanto a sus declaraciones patrimoniales sino en cuanto a rendir de manera transparente lo que ha sido porque Guanajuato al igual que muchos de los estados tiene los índices tan altos de impunidad o sea lo cual va muy ligado con el nivel de violencia no no se van solamente a Guanajuato este el tema de los huachicoleos no se da solamente por una cuestión de que ahí esté la la esté la refinería se da el nivel de violencia de huachicoleo porque hubo muchísimos años mucha complicidad y y colusión para que se pudieran estar orteñando este los ductos de 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 la refinería de Salamanca la conexión de la extracción de los productos sucedió dentro de la misma empresa eso no lo podemos dejar de ver o sea si hubo un problema muy serio de impunidad y colusión en el tema de la violencia en el estado pero pero la empresa es federal a ver pero a ver puede ser feal pero el tema el tema es que el debate no es la seguridad no es seguridad contra la paz porque entonces no estás entendiendo la definición de lo que es una cultura de paz el tema de una cultura de paz es entender dónde está la violencia dónde están los elementos que generan la violencia y en eso espero que si coincidamos no estén no estén una noción de seguridad están a entender por qué tenemos estos indicadores de violencia en el estado y en el país y eso es lo que Miguel y yo te hemos estado planteando es no no es una cuestión jerarquizada de este mientras uno de los eslabones esté mal los demás no van a funcionar no así no funcionan las cosas el tema de una construcción de paz va en entender un sistema de democracia participativa donde la gente tenga la capacidad de decirle a su fiscal estatal o a su director de seguridad pública no vamos a definir lo que qué noción tienes de seguridad y si la estás haciendo con un enfoque de derechos humanos eso en el plan internacional y se llama de seguridad ciudadana y democrática lo cual no tiene ni Guanajuato ni el país porque a la hora que le quieres decir a este a Samarripa oye ¿por qué se te fueron las gentes que detuviste? es que eso a mí no me toca o sea no no podemos este seguir transitando en esas en una cuestión más represiva porque nos nos tienen nos tienen con un nivel de violencia que ya es insostenible en Guanajuato y en el país y nada más para llamarte a a un decir dejemos el debate de las diferencias y no vayamos a una noción de de paz es te pongo un ejemplo David Lerrerías y un grupo de investigadores en el en el sexenio de Medina hicieron todo un estudio en todo el sistema de educación básica donde propusieron que Guanajuato fuera el único estado que pudiera implementar en su sistema de educación con lo que es la educación para la paz y los derechos humanos ¿sabes dónde quedaron todos esos libros? en una bodega olvidados todos los millones de pesos que se gastaron Vicente Fox los hizo a un lado ¿sabes que participamos en un foro estatal donde concluyeron más de 1300 niños y jóvenes niños y mujeres donde se elaboró toda una propuesta de educación para las niñas y niños de Guanajuato ¿sabes dónde quedaron? en una bodega olvidados mientras Guanajuato tenía el índice más alto de suicidios de niños adolescentes mientras Guanajuato tenía los índices más marcados de desigualdad o sea tenemos que aceptar en esos momentos los peores niveles de educación que los entonces tenemos que aprender a abrir nuestra noción yo respeto que defiendas muchísimo la gestión pública me parece perfecto ese no es mi tema de debate el tema es tengamos capacidad de incluir a los menos favorecidos como un sujeto actor de cambio gracias Francisco Manuel van a empezar a dar algunas si es que se puede dar conclusiones para dar una síntesis de esto bueno las comunidades siguen actuando muchas veces defendiendo cosas que no deberían defender porque están marginadas están olvidadas y esta marginación este se da a nivel estatal y se da a nivel federal y se da desde hace mucho tiempo como decíamos y mientras sigan así o sea podrán decir los gobiernos que se preocupan por la gente pero es en lo en lo abstracto en los hechos concretos con los salarios de miseria con las condiciones de que están trabajando a pesar del coronavirus aquí en Guanajuato ¿cómo que hay políticas la cuestión del coronavirus si los están obligando a trabajar y si no se cumplen los indicadores de seguridad en las fábricas? la cultura de paz definitivamente es también salud porque salud mental es salud integral hay estudios fundamentales de cultura de paz a través de la salud y creo que esto es muy importante lo que decía Francisco me parece muy bien incluyendo la seguridad humana que hoy también está analizándose a nivel internacional también quiero hacer mención que la represión es violencia y cuando te limitan tus libertades como hoy déjenme decirlo que los adultos mayores te puedan limitar tus accesos eso es violencia hay violencias que pasan inadvertidas porque estamos viviendo en una cultura de guerra que tiene la violencia estructural que es la que estábamos planteando también estoy de acuerdo que el Estado es el primer responsable de instaurar y hacer respetar los derechos humanos pero la justicia social es un deber ético de todas y todos los ciudadanos me gusta entonces claro que sé que el programa se llama debate pero en este debate yo quisiera también decir podemos debatir y podemos concluir concluir que necesitamos entonces una cultura de paz los indicadores pues son pegados a lo que se llama lo que hemos vivido ahorita que se llaman dobles morales porque todas las personas sabemos pues que hay corrupción aquí y allá y acuya no el gobierno los ciudadanos que hay ahí hay de todos y todos estamos a veces metidos en eso entonces no nada más es el gobierno como bien decía se necesitan dos para ser corruptos y por otro lado algunos de los valores que necesitamos para esto son honestidad integridad respeto responsabilidad confianza sinceridad compartir cooperación tolerancia justicia equidad y capacidad para el diálogo este es un tema que debería de ser prioritario y que debe de reflejarse con los presupuestos mientras que no haya presupuestos para esto pues la verdad es que no es importante aunque todos o muchas personas pues estaba proponiendo estos valores que necesitamos vivir todos los días y que cada uno y cada una de nosotros preguntemos diariamente ¿qué he hecho hoy por la cultura de paz? es un cambio civilizatorio es un cambio de paradigmas recordando las palabras de Nicolás Roerich donde hay paz hay cultura donde hay cultura y paz y la invitación cultivemos juntos la paz que cada quien se pregunte eso ¿qué he hecho o qué puedo hacer por la paz este día? ojalá que podamos llevar un diario una bitácora para esto y estas cosas podrían cambiar sobre todo porque nuestros niños y niñas se merecen vivir en paz y la paz es posible y gracias por el espacio y la invitación en contra de Manuel gracias Itzel bueno a partir de tu análisis que bueno incluye cosas bastante importantes pero ¿qué más faltaría? pues yo creo que me gustaría puntualizar que no de verdad no soy ciega y no contestando un poco otra vez al señor Francisco Romero bueno creo que sí nos falta cultura de paz o sea eso es algo que yo no voy a negar nos faltan esto que es integrar los esfuerzos colectivos integrar a la academia al gobierno y a la ciudadanía para hacer cosas más grandes y mucho más controladas creo que eso es básico pero también me gustaría responder para la audiencia más que nada que creo que es importante no concebir a Guanajuato como un estado que es solo violento porque tenemos muchas cualidades en la administración pública y que me parece muy importante resaltar que esto es una incidencia por temas de nacionales porque hay una inseguridad nacional también quiero resaltar que es importante para nosotros como ya lo mencionaba el señor Manuel que que sí tengamos muy muy en cuenta que pues sí la cultura de paz y la seguridad no comienza con el gobierno hay todo un proceso y comienza desde la educación que se está dando y desde muchas acciones que se tienen que hacer en pues sí en casa y hay una frase de Gandhi que a mí me fascina y creo creo que es muy atinada y dice que no hay camino para la paz la paz es el camino entonces yo dejo con esta reflexión invito mucho a la audiencia que pueda dejarnos sus comentarios y que nos diga qué es lo que están pensando para que nosotros también podamos mover más nuestra mente más de lo que ya le hicimos con este debate sí gracias y esto que dices este al último de invitar la audiencia que opine sí por favor háganle caso a lo que dice Itzel y lo que les pedimos para precisamente sus críticas son importantes no queremos que estén a favor de nosotros queremos que reflexionen y nos critiquen que eso sería lo importante para construir precisamente una cultura de paz y Francisco tú qué opinarías para no crear una paz de los sepulcros y hacia dónde tendríamos que ir yo diría que va como en dos niveles dado que hemos tocado el tema de la incidencia en política pública primero incentivar a que la gente opine pero también participe abrir los canales públicos sobre lo que debe de ser una política pública y la noción que deba de dominar sobre el tema de seguridad esa es la que hoy está en serio debate por el nivel los indicadores de violencia si queremos transitar hacia un camino de la paz el tema es que aprendamos a incorporar elementos que llevan sobre la resolución no violenta de los conflictos y como lo decía muy claramente Manuel esto no es una cuestión meramente valoral sino es un estilo de vida es decir llevar a nuestros domicilios entender que los debates entender que las diferencias deben de incluir la construcción de una noción colectiva y solidaria o sea yo puedo tener diferencias con alguna con alguna otra persona pero tengo que entender que mi causa es la causa de las mujeres que es el sector mayoritario de nuestra población pero también mi causa es la causa de los migrantes en tránsito que pasan por Guanajuato mi causa no es solamente el tema de los intereses económicos sino el tema cuando hablamos del desarrollo armónico y sostenido pues me implica también que hagamos por preservar el medio ambiente o sea esa es la importancia y no es nada sencillo la construcción de la paz porque todo el mundo decimos si si te respeto pero no te metas conmigo no yo concluyo con una frase de de Marta Mora una también maestra de la Ibero que ella decía nos enseñaron que la educación que el respeto de los valores es el respeto al este al derecho ajeno no el chiste es aprender a respetar de manera colectiva los derechos de unos y de otros si si yo creo que es muy importante gracias Francisco yo si diría yo si apelo a la responsabilidad de los de arriba porque alguna vez en una conferencia hace como 15 años escuché a Clara Hussitman diciendo que no hay nada más injusto que poner de manera igual a los desiguales o sea si tú quieres poner igual a Slim con el que vende este tortas en la calle pues este te ves muy maldito con el que vende tortas en la en la calle y no le haces ningún favor porque le estás poniendo en igualdad entonces eso no no es justo y muchos de los y la gente está opinando por ejemplo los trabajadores en todas las fábricas del norte en Jalisco aquí en Guanajuato están diciendo están muchos enfermos estamos enfermando y estamos trabajando con gente enferma que sabemos que están y nos están obligando pero los de arriba no hacen nada y los que tienen la responsabilidad y tienen todo esto y los gobiernos tampoco entonces sería injusto decir bueno de qué les pedimos qué opinen si opinan y lo que reciben es una es una represión como en el caso de Susana Prieto y todo esto entonces pues bueno sí tendría que ser cambios muy importantes la democracia no nada más es electorera no es de cada semana y tenemos que presionar y exigir porque si no es una paz que conviene solamente a un grupo a los más poderosos a los de arriba la paz de los sepulcros cállense porque así van a estar contentos y nosotros vamos a dar mucho más porque ustedes no dicen nada y eso no es eso no es lo que buscamos la paz se construye también con con lucha como se construyó en Haití cuando lucharon contra el racismo y dieron una revolución importante de independencia la segunda de América o como lo han hecho muchos muchos pueblos que se han sacudido y tienen que hacerlo precisamente en búsqueda de una paz y de un futuro un futuro mejor porque hay grupos que se oponen a la paz así en términos a la paz concreta pues muchas gracias Manuel muchas gracias Itzel muchas gracias Francisco y a todos ustedes y por favor el llamado Itzel a que opinen a que critiquen a que nos digan también por dónde quieren ir es bienvenido y lo necesitamos para hacer un programa en el que a ustedes les sirva les sea útil pues muchas gracias a todos los muchachos que hacen posible Alfredo y todos ellos que hacen posible este programa y reconocemos su esfuerzo en condiciones tan difíciles pues que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana en otra edición más de debate gracias a todos gracias 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 por ver el video.